La profesora Isabel Tomal de quinto grado les va a hablar del tema número 4 correspondiente al área de ciencia de la naturaleza, los plásticos y la industria petroquímica. En nuestra vida cotidiana utilizamos una gran diversidad de objetos plásticos que tienen diversas aplicaciones. Ahora les voy a explicar que son plásticos. Son materiales a los cuales se les puede dar la forma deseada mediante la aplicación de calor y presión en moldes. Se clasifican en termoplásticos y termoestables. Los termoplásticos son aquellos que una vez endurecidos pueden fundirse y utilizarse de nuevo. Los termoestables adquieren una forma permanente y no pueden ser fundidos. Ejemplos de estos plásticos son los utensilios de cocina, las bolsas de basura, las cubiertas de aparatos telefónicos, los juguetes, entre otros. Los plásticos son de suma utilidad pero debemos crear conciencia sobre el impacto que causa al medio ambiente. No es degradable. Por esta razón, la eliminación de los desechos de plásticos es un problema sanitario y el método más sencillo para solventarlo es el reciclar. Ahora les voy a hablar de a qué se dedica la industria petrolera. La industria petrolera es la que se encarga de la explotación del petróleo, es decir, de su ubicación, extracción, transporte y refinación. A partir de estos procesos se obtienen los hidrocarburos tomados del petróleo, como la gasolina, el gas, el kerosene y los aceites lubricantes. La industria petroquímica es la encargada de procesar algunos derivados del petróleo y transformarlos en productos como plásticos, fibras sintéticas, fertilizantes para la agricultura, insecticidas, cauchos sintéticos, detergentes, pinturas, perfumes e incluso hasta los explosivos. Y ahora para finalizar les voy a dejar la actividad número 5 que se encuentra en la página 221 del libro didáctica. Y dice, nombra una medida para disminuir los daños que producen los plásticos al ambiente. La realizas en tu cuaderno y nos vemos en la próxima clase.